¿Qué es la intención de este curso? ¿Qué es la intención de este curso? ¿Qué es la intención de este curso? Extendemos la invitación a todos aquellos que quieran formar parte de estos cursos, que es la intención de la coordinación de responsabilidad social de aquí de la Universidad Michoacana, que todos los alumnos, profesores o administrativos tengan estas herramientas que no nada más es para cierta población, sino para toda la comunidad universitaria y que vengan y forman parte de estos cursos talleres. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo, 106 años de su fundación.